Vale Me la pego De dentro me imagino, ¿no? Si, de dentro. Estaba puchando ya Para el juego gratis solo atraería descontento a los jugadores de ahora No, que va, que va Si, a la gente le daría igual Ten en cuenta que al final el juego ya está casi gratis Si el juego cuesta, ¿qué cuesta el juego? 5 dólares, 7 dólares Pero de hecho, creo que los juegos gratis serían las mejores cositas que podrían suceder A ver Como suena, toma galleta, primero Bueno, ese sea el mayor Vale, ya sabemos que tienen Kafka Vale, no tienen nada aquí en la puerta Voy a intentar hackear esto a ver si no me lo rompen Tenemos un Asolid Sí, tenemos unos puntos atrás también Vale, no he podido sacar nada No tienen demasiados, he visto un par de Kafka, pero bueno, he visto Kafka, pero no he visto El operador en sí Vale Vamos a quitarlo esto para si acaso No, no pasa nada tío Y es que aquí tengo las Solis, tiene una puerta, mírala Sí, tenemos unos puntos también No pasa nada Vamos a pusear por acá abajo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Y esto es Lesio? Lesio en you Dale, vale Vale, muerta Vale, no, otra bomba Ahí va, falla No sabía en qué bomba estaba realmente Ahí está lentito, está lentito Ahí, plantale guachín Bueno, no sabe que estaba ya Empezando antes, puede haberlo esperado Y a ver, espera que plantara Vale, mira Nada mal esa hoy Bien hecho, chaval, bien, ahí, bien Lo he dicho, es que hay armas en el juego Que prácticamente no jugó casi en la vida Como por ejemplo, esta que tengo yo ahora Y la estoy probando y dije, hostias Digo, qué guapo suena, qué tal, no sé qué Digo, vamos a jugar un ratillo, digo, tengo que sacarme un gameplay con ella ¡Uy! Va a hacer el día ¿Dónde está? De hecho, quiero jugar, gente, o sea, quiero sacarme gameplay Con esta, con las camps Con lo que se llama, camps o camps o algo así Con la de maestro O sea, quiero jugar con, no sé O sea, con maestro y tal ¿La ligera o con la semi? Eh, de maestro con la ligera No, la semi-automática de maestro Y la de azami y tal O sea, las semi-escopetas esas no me gustan No sé No me han gustado nunca, tío La verdad Una escopeta ahí Semi-automática Con esa cadencia No sé Vale, soy el mismo Y tengo lo que han visto Ahí va ¡Corre! Vale, vale, hemos intentado No tengo nada Haciendo esa Joder, nada Vale, vamos a ir Voy contigo, va Que se me aguanta un momentillo Vale Vale, espera pues Tío Hostia, señor ¿Para qué se? No se lo va a coger nadie Voy para allá A ver, tienen un formé aquí Debo ir a la cara Vale Me la pego De dentro me imagino, ¿no? Sí, de dentro Estaba puchando ya Bien Ahora cuando me maten Te doy un poquito Doy un dato Vale Vale, derecha tienes uno Vale Tengo que esperar a la Zami A ver si está por aquí O está, aquí en A En B, en teoría, está Zami Ah, muy bien Mira gente Un dato que De hecho me lo comentó Otro día Rampi Es que Este arma La CAMS El de Tanto la de Bask Como la de Brava Es de las pocas Armas Semi-automáticas Que no tienen Un limitador A la hora de disparar Es decir Puedes disparar Todo lo rápido Que tú quieras ¿Vale? O sea Puedes disparar Como tú de rápido Le dejas al Al botón para disparar O a la tecla para disparar Así como vas a disparar de rápido Sin embargo De normal Todas las armas Semi-automáticas Tienen como un Límite ¿Vale? Pues esta no la tiene Creo que las únicas dos son Esa Y de pistolas Creo que es la SDP La que tiene Grislo Y Mosi Ah, la de los australianos La SDP Creo que como esa Tienen Tienen una Escopeta secundaria ¿No? Si no recuerdo mal O no son ellos Las que lo tienen Si Si Mosi no Pero Pero Grislo si Es que ni he probado Esas armas Esas pistolas O sea Que no es como Otros hematomáticos Que tiene como un tal Este es súper rápido Parece que tiene Es un automático Si, si, si Pero eso sería Un caro de contenido Desde hace muchos años Y tal Le decían que se llevaba Macros Justamente por esto Porque llevaba mucho Este tipo de armas Y antes era Era macroso Y le decían que se tenía Macros Es decir Que le daba Y acometí la arma A semi-automáticas ¿Se han tirado? Si Vale Va a topelada A ver Va a topel No me da tiempo Opa Se cayó la palmera No están aquí abajo No, no están O sea Ahí no pasó Sí, sí Sí Qué rollo Qué coño me está detectando No se me ha hecho detectar La bomba Vale Igual mueve Hostia No sé yo No sé yo No es competar Conmigo Debajo No, no A vuestra Es que no sé Dónde estamos Seca Yo la palmera Seca Yo la palmera Esa puerta Uno menos Vale Se lo va a comer este Voy a guardar yo aquí atrás Qué bien Ha muerto Gracias Tío Ese que abajo Damsters Ay, qué pena Se acabó de 10 Dale No se lo va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer Bien Nice Bien eso Ay, chavales Bien, bien, bien Fábol Mira cómo ha caído ahí Ay, Joe Jenday Ay Bien eso ahí Me ha molado mucho el arma Me ha gustado bastante La cams esta Lástima que solo tengan dos operadores Pero bueno Tendría que ver el daño que tiene Todo eso Porque creo que tiene bastante daño encima Me gusta, me gusta Lo que anda sobre los 68 o 70 Bueno Más o menos como la media De todos los semis y tal Sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes